Es el hombre que ha manejado la política económica del gobierno y en sus casi 10 meses en el cargo ha contado con el respaldo de la presidenta Bachelet a pesar de las críticas del sector privado a su gestión. Por eso en el balance de su primer año, Alberto Arenas destaca el acuerdo logrado para aprobar la reforma tributaria, la emisión de deuda en el extranjero y las medidas pro inversión como sus principales logros. Además, enfatizó en sus metas para los próximos años. La economía crece, crece lento, no estamos conformes con el crecimiento de la economía porque vamos a estar solamente conformes y lo digo que esa es la tarea del ministro de Hacienda, del ministro de Hacienda y mi persona. Vamos a estar conformes cuando la economía chilena esté creciendo a su potencial. Quien salió a criticar la gestión de Arenas al mando de la billetera fiscal fue el expresidente Sebastián Piñera. En entrevista con Canal 13, el exmandatario aseguró que Arenas ha cometido errores graves y constantemente le echa la culpa al empedrado. Opinión que fue directamente respondida por el secretario de Estado. El precandidato presidencial Piñera es de los menos indicados en el país para hablar de errores graves. Y si bien su nombre ha sonado como uno de los que podría dejar el gabinete, para un exministro de Hacienda las críticas hacia Arenas se basan en la forma en que hasta el momento se ha dialogado con el sector privado. El mismo ministro cambiando la forma en que se están implementando los objetivos en lo que a él le atañe, puede hacer la tarea perfectamente bien. Ahora, si él está muy comprometido con esta forma, lógicamente es necesario que haya un cambio. Algo con lo que también coincide un expresidente del Banco Central, aunque Carlos Mazat considera que, por ejemplo, la reforma tributaria podría haber sido más sencilla, califica como positiva la gestión de Arenas al mando de Hacienda. El ministro Arenas empezó con una posición muy segregante, por decirlo así. Eso ha cambiado drásticamente con el transcurso del tiempo. En sus propias declaraciones él lo ha señalado. Y yo creo que él ahora está con mucha mayor disposición que lo que estaba en un comienzo a escuchar opiniones. Apertura al diálogo que se pondrá nuevamente a prueba cuando el 29 de diciembre se presente la reforma laboral y Arenas, junto a la ministra del Trabajo, deban sentarse a conversar con el sector privado. Ana Luisa Lira, CNN Chile.